¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡Por esta palabra! ¡Joder! ¡Por detrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Asco de tíos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale. Cúbreme. 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 Ha sido la hostia, eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío, tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan allá abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Vaya. Vale, ¿listas? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. No, vaya, tío, es tan malo. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale.